La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó nuevamente en tribunales federales este lunes, precisamente en Comodoro Pi, luego de haber sido citada por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa iniciada a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Antes de acudir a los tribunales, la ex jefa de Estado arremetió con una serie de tuits contra el juez que instruye la investigación y con quien está enfrentada por su actuación en diferentes expedientes que la tienen como acusada, entre ellas la originada a raíz de la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre el memorándum con Irán, donde pesa un pedido de desafuero y de detención. La expresidenta denunció que se armaron un montón de causas en su contra para generar noticias de un alto impacto mediático y denunció que el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadio cometieron verdaderas actividades delictivas para tratar de inventar pruebas en su contra. No obstante, todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el fiscal no consiguieron una sola prueba porque no existe que demuestre que recibí coimas por parte de contratistas del Estado o que cometí delitos en el ejercicio de la función pública, enfatizó Cristina a través de un escrito que presentó ante el juez Bonadio. Para la exmandataria, esa solo es la punta del hilo que parece conectar a abogados, espías, periodistas, jueces, fiscales y defensores oficiales cuya actuación descontrolada pone en serio riesgo no solo el funcionamiento de la justicia sino también la vigencia del sistema democrático, sostuvo la expresidenta esta mañana en Comodoroqui.